Bueno amigos, estamos en un stream benéfico con Martín Nada, para Yelen, una chica que nos necesita Necesita difusión, necesita también dinero Porque tiene una operación que demanda mucha plata Y nada, Martín les va a contar un poco de lo que necesita Yelen Bueno, a Yelen tiene que viajar a China Para hacerse un tratamiento porque tiene una parálisis cerebral Y bueno, nos contactó la familia A partir de lo que pasó en el stream Que fue a beneficio de Naila, que no podía caminar Y que sufría su médula espinal Nos contactó la familia de Yelen Que bueno, como les dije anteriormente Tiene que, y como les dijo Marquitos Tiene que pagar un tratamiento La idea no es que le podamos pagar todo el tratamiento a Coscuarmi Pero sí la idea es que usemos este tipo de cosas Nosotros, las personas que creamos contenido Para sumar, para que otras familias puedan estar mejor Y sabemos que la familia de Yelen está mal Así que hoy queremos dedicarle esta reacción Y este video para recaudar fondos Para que estén un poco mejor Y para que ojalá la Yelen pueda viajar a China A hacer su tratamiento Que al parecer es una de las maneras O la mejor manera pueda salir de la situación delicada en la que está Entonces, con todo el respeto y el amor del mundo Les pedimos que los que puedan donen Para la causa de Yelen Están todas las redes sociales Van a estar abajo en la descripción del video Perdón por hacer la larga Pero nos parece realmente muy importante La plata queremos recalcar que no va para ninguno de nosotros La plata va para todas las redes Y para todas las cuentas bancarias de la familia de Yelen Y bueno, gracias gente por estar del otro lado Ya apoyaron mucho a Naila Y consiguió los 25 mil dólares que necesitaba La Coscuarmi pudo aportar muchísimo Y me enorgullece decirlo Y la comunidad pudo aportar muchísimo Porque ahora, bueno, está en mi cadena también Que seguramente se cope Así que les queremos agradecer Y ahora sí, vamos a hacer la reacción de Chico Estrella Al tema Nuevo Duco Comenzando ya De guerra ¿Qué onda la guitarrita? Está muy fachero Amigo, tenías cara de cuando era guachín A ver ¿No lo viste? Tipo, No Endo Trap A esa onda No Endo Trap En la próxima escena Todo oscuro Sí ¿No me parece cuando era el nene? El corte El corte Es que tiene el pelo largo Qué bueno el gorrito ese Oh, esa parte go ¿Eso es un maserati? No sé lo que es Eh, seco, ¿eso es un maserati? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, Levante ¿Eh? Sí, Levante se llama algo así ¿Levante? ¿Cuánto vale? Levante 200, 300k Pero perdón Pero perdón ¿Dónde juega Lucky, pa? Está buena, ¿te gusta la guitarrita? Es una pista muy rara Además cambió la onda Bien Más popera Está nuevo, ¿no? No El comercial Sí, me gusta Me encanta Más clean Sí, lo quiero escuchar en la radio En el auto Lindo Escuchame una cosa El gorrito no A mí me encantó A vos te digo Es como medio ruso, ¿no? Sí Tiene una onda como medio de buenete A mí, o sea, tipo Está pachero Sí, para Lucky, sí ¿Querés conseguir uno y me lo pongo yo? Te va a ser rey tres días Pero para, ¿nunca te dijeron que te parecís al enanito? No, al de mi poder angelito, no ¿No? ¿Nunca te dijeron? Mirá la cámara Dale ¿Podemos pedirle a los editores que pongan al lado la cara del de mi poder angelito? El enano Yo igual me parezco al otro Al que se electrocuta Che, es muy bueno, boludo Amigo, perdón, ¿eh? Voy a rebobinar La parte Está más flaco encima Esa voz, esa voz, ese estilo de canto Esa voz es la que más te gusta Porque me hace acordar de cuando recién salió A ver, la quiero escuchar, ¿no? Y me vuelvo loco Me sirve, me sirve esa A ver, marcala Es como la voz del Duki Hello Cotto Que me hizo el amor en el oído por primera vez Bueno Dear Un taro Está bueno el tema Es chile igual Esa es la mejor parte Starboy Ese es alta toma Mirá como está el cielo Todo naranja Mirá como salen las Las estrellas fugaces Jafa Chero Hola amigo, tiene cosas muy piolas en el medio ¿Solo de poner puntaje cuando termina? No, yo qué puntaje puedo dar, soy un cara dura Pero tipo, tema de Duki y puntaje Y no está mejor que Sábado Picado Era re estúpido Nada, está muy bueno Está muy bueno Un 8, 9 ¿Vos tirás yo? 7, 8 ¿7, 8? Sí Yo un 7 Yo un 7 7, 8 Me gustó sobre todo la parte del medio Claro, a mí me gusta que haga tipo La parte tipo la principal Y que después tire otra ahí Otra metra Sí, la que me gustó a mí Que era así acordada La del medio Sí La verdad Yo coincido O sea, para mí está muy bueno el tema Un 7 es una muy buena nota Aunque no parezca Pasa que si yo pongo un 7 Se nota que puede ser un 10 Un tema que me encante Ese tema me gustó Claro, obvio No me huele a la cabeza Obvio ¡Suscríbete al canal!